Es que claro, es que ella, la lápiz, la primera vez que yo creí, fue lo que dije, o sea, la lápiz, la última vez que yo, se va a dar en 2005. La lápiz, la que das que tú en la camioneta, la vas a encontrar. A mí me da un buen día, ya que en la auto, sinceramente, no te preocupes, nada de que ya sea, nada de que se nos va a dar a las otras. ¡Vamos! ¡Vamos!